en esta ocasión voy a compartir con ustedes el video tutorial de autocad civil 3d en versión 2016 como cualquier trabajo ya he guardado ya en una carpeta o en el autocad con este nombre levantamiento topo 2020 el siguiente paso sería configurar la zona de levantamiento la zona de trabajo para lo cual vamos a editar en un setting y voy a digitar en esta parte que es lo más práctico utm 84-19 sur desactivan los valores correspondientes voy a aplicar y aceptar el siguiente paso es la importación de puntos dicho levantamiento lleva por nombre trocha ok ya se activó ya con cheque seguidamente tengo que determinar en qué formato está en este caso está a punto este norte de elevación y descripción botán de buscar eso como como título sería esta opción no cometan error ustedes que pueden activar tal vez esta de acá acá es punto norte no es norte entonces lo correcto sería esta opción y a este grupo de puntos lo voy a llamar terreno natural ya lo cual voy a hacer de ok ok les voy a cerrar esta ventana para poder visualizar mis puntos voy a digitar el comando zeta enter y me muestra inmediatamente pero veo que se transponen los puntos para lo cual voy a bajar la escala de visualización en escala 1.000 voy a bajar a unos 150 1.200 y exactamente se ve bien antes de validar este levantamiento hoy en día nos tienen trabajos geolocalizados con geolocalización o georeferenciación entonces voy a activar el mapa del autocasilo 3d y automáticamente va a mostrar en qué sitio se ha hecho el levantamiento o a qué sitio corresponde y esto es la avenida 54 que corresponde al distrito de caima acá hay una torre entera una pequeña torre entera y es límite con el distrito de caima y está exactamente me muestra el mismo lugar del levantamiento toda la torre existente acá está vía vía ambos lados está bien pero ustedes se preguntarán cómo así se activa el mapa de geolocalización ustedes tienen que registrarse en una cuenta de autodex en esta parte ahí aparece el mío ya está registrado percima 2010 ustedes se registran les pide alguna información y ya está activado van a emplear el mismo paso que estoy haciendo y nunca se va a activar el mapa ustedes tienen que activar una aplicación un software pequeño que existe y ese software es este de acá autodex 2015 a 2018 geolocalización online mapa eso tienen que instalar por única vez y automáticamente se les va a abrir la pantalla cada vez que ustedes quieran la geolocalización entonces eso es el video número 1